Cada vez falta menos para la 176 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa y uno de los pilares fundamentales es José Trinidad Guzmán, que por 17 años consecutivos ha sido el encargado de vestir a quien encarna el papel de Jesús. Para Trini el poder vestir a Jesús y a otros personajes como María, Soledad, los apóstoles, entre otros, es una gran satisfacción, ya que por meses se esmera en crear e innovar cada una de sus vestimentas. En la conferencia de prensa, que es la presentación de todos los medios, todos están queriendo verlo ya como se va a ver. Y pues imagínate que lo volvieron a ver, ya caracterizado, pues es una emoción y una satisfacción y ve reflejado mi trabajo de pieza a cabeza. El vestuarista es alguien que se ha ganado el respeto y la confianza de los miembros del comité organizador, pues además de su dedicación, tiene la experiencia de haber podido trabajar en una televisora donde aprendió la técnica de las vestimentas de época. Pese a que esta será su decimoséptima participación, el nerviosismo se hace presente en él un día antes al domingo de Ramos, cuando duerme muy poco, para empezar a acomodar lo requerido para realizar la caracterización y en esta 176 representación, tiene a su cargo un total de 30 personajes por vestir, por lo que al lado de su equipo, de entre 4 o 5 personas, trabajan diariamente para realizar los mejores trajes. Un día antes del domingo de Ramos, pues ya empieza la presión o los nervios y ya dan las 4 de la mañana y mejor me levanto, me baño y preparo todas las cosas que me voy a llevar, porque ya no se puede dormir, es la segunda vez que aparece el Cristo, pero el domingo de Ramos ya es más fuerte que la conferencia de prensa. Y ya de ahí, descanso el lunes más o menos y el martes otra vez hay que hacer otra caracterización para lo que se lleva el martes, que es las bienaventuranzas y la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y de ahí tengo también el miércoles para medio componerme y el jueves ya otra vez sin dormir. Yo termino de quitarle todo como a la 1 y media de la mañana. En lo que vengo llegando, ya me dan como las 2 y media y tengo que preparar ya lo que me llevo al otro día antes de empezar a caracterizarlo. Ya no duermo. Y ya cuando lo crucifican, para mí ya es como un descanso y decir un año más, ya terminé y ya estoy tranquilo por unas horas, porque después tengo que arreglar otra vez las pelucas para el sábado que es la resurrección. Con imágenes de Ricardo Aldaitorriaga e información de Francisco Gallangos, Agencia Cuadratín México.